Cuando yo era pequeña quería ser presentadora o actriz. Me gustaba mucho ese campo, pero ya no. ¿Lleva todo? Sí, señora. Bueno, pues siempre me destaquí en la primaria y en el bachillerato por ser una estudiante con buen rendimiento académico. A las estudiantes que habíamos ocupado los primeros lugares en séptimo nos llamaron a la rectoría y nos contaron que había un colegio y que habíamos sido elegidas para ir a ese colegio. Que salíamos súper preparadísimos y luego vino la prueba como así calificando las actitudes que teníamos, como más nuestra forma de pensar. Primero tenía mucho miedo, porque iba a ser con niños y era la primera vez que yo he estudiado con niños y por todo, porque yo decía, ¿cómo voy a dejar a mis amigas? Yo me lo imaginaba un edificio así con tecnología, con todo súper nuevo, todo así como muy tecnológico, pues algo del otro mundo. Cuando yo llegué y no había nada, ni siquiera un micrófono, yo dije, ¿qué es esto? ¿En dónde me metí? El modelo en Loyola lo podemos definir como un modelo de proyectos colaborativos de ciencia y tecnología. Ya tenemos una pregunta, unas hipótesis. Muy bien, es lo que estamos entonces comprobando con esas hipótesis y la idea es que podamos llegar entonces a nuestro trabajo final de crementina para que también tengan en cuenta... Nosotros siempre los docentes éramos pegados de tiza y tablero y en estos momentos no es tanto la tiza y tablero, sino que el conocimiento parte del alumno hacia nosotros. Si las plantas no reciben luz, podría detener un poco el proceso de fotosíntesis. Más que resolver problemas es que los estudiantes se duden todos los días, se hagan preguntas y que miren desde todas las áreas las posibles soluciones. Para mí ha sido otro proceso. Porque me toca ya adaptarme no a revisar un cuaderno, sino a tener que entrar a una página, revisar el trabajo que hacen los estudiantes. Pero es muy rico encontrar todas las ideas que ellos tienen. O sea, te hacen unos diseños que yo también estoy aprendiendo en estos momentos. Primero hay que cambiar mentalidades y es mucho más difícil desaprender que aprender. Cuando uno está con la mentalidad de querer aprender, también tiene que dejar a un lado modelos que, de alguna manera, la sociedad, el Estado, la misma familia, nos ha hecho nosotros lo que somos en este momento. Pero también eso es posible cambiarlo o mejorarlo. Los proyectos que nosotros realizamos en el colegio siempre son buscando dar solución a una necesidad o a un problema que exista. Por ejemplo, eso es en biología. Estamos analizando estructuras porque las plantas desarrollan unos tejidos que son muy eficientes y muy bien estructurados. Entonces estamos viendo la posibilidad de implementar esos procesos que ellas mantienen a la construcción de, por ejemplo, un muro que conduzca el agua por toda la casa. En el colegio manejamos mucho la autonomía y ese es el valor como que más nos inculcamos. Todos, porque todos somos responsables de nuestro propio aprendizaje. Sí, el primer día de clase, la historia fue de el hecho de terminar la clase y que el estudiante saliera y me dijera, profe, muchísimas gracias por la clase. Profe, la clase muy bacana. Era algo que no había recibido antes. Entonces eso me motivó mucho y me alegra de que los estudiantes también, a pesar de que ellos aportan mucho, salgan y te den las gracias por una clase que uno dice, bueno, ¿qué pasó aquí? Pues no tengo bien claro cuáles son mis sueños porque desde que ingresé a este colegio me han gustado muchas cosas en cuanto a biotecnología, a robótica, a videojuegos. Pero sí me veo como una persona grande, como una persona muy profesional. El lado del edu-funk es la cultura del do-it-yourself, la cultura del lado de los dos mismos. Es decir, no darle al estudiante el pescado, sino enseñarle a pescar, enseñarle a que sea capaz de gestionar su propio proceso de educación.